Estamos arrancando este diario que como siempre me gusta decirle, sin saco, sin corbata y sin miedo. Estamos arrancando y voy a tratar de manifestarle dónde estoy parado desde el punto de vista editorial, cuál es mi opinión de todo esto. Porque está muy claro que, no sé si usted se acuerda, Atrapado Sin Salida fue el título de la película que protagonizó Jack Nicholson hace más de 40 años. Pero el concepto sirve para caracterizar la inquietante posición en la que hoy se encuentra Cristina. Atrapada Sin Salida, todos los caminos dentro de la ley y la constitución, por supuesto, las conducen a la cárcel, las conducen al juicio, castigo y condena. Y todos los atajos que le proponen los soldados más fanáticos, la llevan a un callejón, a un encierro ilegal. Cristina siente en el cuerpo todo esto y por eso aparece crispada, agresiva, desde su despacho y desata lo que denomino una verdadera guerra a la justicia. Es una locura comparar el poder judicial con la dictadura. A ambos le atribuyó la responsabilidad de hacer desaparecer a los líderes políticos. Escúchelo porque el nivel de humillación al que somete a las víctimas de la dictadura militar no tiene nombre. Fíjese. El loufer, como todos sabemos, no todos, pero por lo menos los que lo sufrimos sí, es esta corriente regional que ha, a través de los poderes judiciales de los respectivos países, estigmatizado a los movimientos populares y a los dirigentes. Y que los persiguen, ya no era necesario encarcelarlos como le pasó a Yrigoyen en el año 30, porque, si me permite una discreción, señor presidente, hay toda una cuestión de que las causas de corrupción solamente atañen al peronismo. Bueno, lamento informar que el primer presidente acusado de corrupción y juzgado y encarcelado no fue Juan Domingo Perón que tuvo que huir del país tras ser derrocado. Fue Hipólito Yrigoyen. Usted sabe que a propósito de esto, un pequeño dato, ¿no? Hoy la Unión Cívica Radical, por esto que acaba de decir Cristina, sacó un comunicado, pero tremendamente enojado, diciéndole que cómo va a comparar a don Hipólito Yrigoyen, a don Hipólito Yrigoyen, que fue perseguido por su concepción política popular, con este gobierno y con el gobierno de Cristina, que lo llevan adelante en la justicia por los niveles de corrupción, de cleptocracia nunca visto en la Argentina. ¿Cómo va a mancillar la memoria de don Hipólito Yrigoyen? Bueno, el radicalismo se ha quejado formalmente, institucionalmente, a través de un comunicado. La verdad que esto es un verdadero despropósito, un desequilibrio. Mire, entre otras cosas, porque es una forma frívola e irrespetuosa de vaciar el contenido del horror del terrorismo de Estado. No se puede comparar un crimen de lesa humanidad, los campos de concentración con el enriquecimiento ilícito y el robo colosal que cometieron los Kirchner. Hoy vimos la peor versión de Cristina. Pelicosa, provocadora, altanera, desesperada y apuntando su fusilamiento simbólico contra jueces con nombre y apellido. Insistió con esa idea chavista, como les decía recién, de que la justicia es aristocrática porque no la elige el pueblo y desató un conflicto de poderes de grandes proporciones. Este fragmento, que ya lo vimos recién, hace un ratito, donde habla de aristocracia, es también demostrativo de cuál es su concepción, cuál es su ADN ideológico. Ahora, todo lo que ha pasado era algo previsible. Todo esto que está ocurriendo, porque el tamaño y la cantidad de los delitos cometidos son indefendibles. Por más que inventen la presunta persecución bautizada lawfare, porque no es que cometieron un par de delitos sobre precios, coimas y nada más, como en muchos gobiernos pasa. Perpetraron el robo del siglo. Insisto, nadie robó tanto dinero y durante tanto tiempo. Fue un plan sistemático del atrocinio, un mecanismo de relojería con un grupo de tareas, solo dedicado a la rapiña y al saqueo. Ni ellos saben cuánto robaron. Ni ellos saben. Es too much, diría Cristina. Podemos recordar esas imágenes. Pónganla las imágenes de Josecito y los famosos bolsos. Pero voy a seguir con esto porque creo que la voracidad y la bulimia por el dinero y el poder empujaron el matrimonio presidencial de Néstor y Cristina a creer que la impunidad era posible. Que podían alternarse 20 años en el poder y luego dejarle la presidencia a su heredero, al príncipe máximo. El pingüino emperador y la reina Cristina tuvieron esos sueños monárquicos de tiranía nacional populista que estalló por los áreas, por supuesto por varios motivos. El principal fue la muerte de Néstor Kirchner. Ahora, ella acorralada por el avance de la justicia sacó de la galera el armado de la coalición con Alberto y Sergio Massa para poder volver al poder. Imaginó, Cristina, que con el control de todos los látigos y todas las chequeras que ofrece el Estado, iban a lograr arrodillar y doblegar a fiscales, a jueces, a periodistas independientes y a opositores. Es que el ladrón cree que todos son de su condición. Ahora, esto es lo que está pasando. En estos días estamos asistiendo al fracaso de este proyecto de impunidad y de venganza. Solo han podido comer varios casilleros de este ajedrez donde Cristina se juega la libertad o el calabozo del penal de Ezeiza. Los últimos fallos de la justicia, en su mayoría, han sido cachetazos para las pretensiones cristinistas. Ella cree que... La absolvió la historia, ella dijo, me absolvió la historia. Pero necesita que la absolva la justicia de verdad, la de carne y hueso. Y eso no pasa. Mire, lo escribí hace un tiempo y lo vuelvo a recordar en estos días. El pacto espurio entre Alberto y Cristina es de cumplimiento imposible. Salvo que dinamiten las instituciones republicanas. Incluso ese atropello al régimen democrático tampoco le resulta fácil. Porque los números de la Cámara de Diputados no son suficientes. Pero es tan importante, por eso es tan importante la elección de medio tiempo de octubre. Si Cristina y su banda consiguen aumentar la cantidad de votos y de legisladores, bueno, van a leer esto como un cheque en blanco que le dio la ciudadanía para avanzar a pasos redoblados hacia un régimen similar al de Santa Cruz, pero con inspiración chavista. Por el contrario, si Cristina y su cártel de los pingüinos sufren un fuerte voto castigo y reducen la cantidad de senadores, pero sobre todo la cantidad de diputados, bueno, la sociedad civil habrá puesto un verdadero límite, un piquete a ese avance del ladro y progresismo autoritario. Este es el ADN de los dramas de Cristina. Y en consecuencia de Alberto Fernández, al que con genialidad, con genialidad y mucha ironía, el querido Nick caricaturizó como un perrito con su patita levantada que está haciendo pipí sobre la estatua de la justicia. Le recomiendo que lo vea. Fíjese esta editorial dibujada con humor. Es exclusiva para este programa. Le agradecemos a Nick. Es un lujo que nos damos todos los jueves. Ahí está Alberto Fernández convertido en una mascota con la patita levantada. Primero echaron a Ginés y ahora también echaron a Dilan. ¿Al perro? Sí, ya encontraron mascota nueva. Y Cristina lo lleva del cuello a Alberto Fernández que, insisto, está haciendo pipí sobre la estatua de la justicia. La verdad, Alberto quiere, pero no puede cumplir con su parte en este contrato antidemocrático. Ella ya logró que Alberto cumpliera su sueño de ser presidente para meternos a los argentinos en una pesadilla. Pero Alberto no sabe y no puede encontrar los mejores instrumentos para cumplir su parte porque la justicia avanza. Porque mientras más ataques y ofensas reciben, los jueces se arman de mayor coraje y van a fondo. Tayano dijo claramente, a Escobazos no me van a sacar. Storneli dijo claramente, nadie permite que lo saquen en pujones. El presidente de la Asociación de Fiscales, Carlos Rígolo, habló de pelotón de fusilamiento y la oposición de caza de brujas, de macartismo, de comisión inquisidora. Por más fuerte que grite Alejandro Slócar, no va a poder asustar al juez Gustavo Hornos. Se hacen los poderosos, pero esos alaridos pidiéndole que renuncie a la presidencia de la Cámara, en realidad no lo van a lograr. Slócar es un hijo putativo de Eugenio Zaffaroni y de Horacio Berbisky. Y tiene la camiseta de justicia legítima puesta, pero el doctor Hornos se ganó el respeto ético y el respaldo académico de la mayoría de los hombres de leyes en la Argentina. Gracias. 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 Gracias.